Buenas tardes, el ex número dos del PP madrileño Francisco Granados, imputado en la operación púnica, ha sido trasladado esta mañana de la prisión de Soto del Real, donde ingresó anoche. Muy buenas tardes, según fuentes penitenciarias, le han llevado a la cárcel de Estremira, también en Madrid, por motivos organizados. La tuberculosis es la segunda causa de muerte en el mundo en enfermedades infecciosas después del SIDA. Sin mencionar directamente a Cataluña, la ministra de Empleo ha defendido que la estabilidad política también crea trabajo. Fátima Bañez ha hecho... Francisco Granados, imputado en la operación púnica, ha sido trasladado esta mañana de la prisión de Soto del Real, donde ingresó anoche. Lo han llevado a la de Estremira, también en Madrid, por motivos organizativos, según fuentes penitenciarias. La justicia argentina ha ordenado la detención y posterior extradición de los exministros Rodolfo Martín Villá y José Utrera, junto a otras 18 personas, por crímenes durante el franquismo. La petición nace a raíz de una querella presentada en 2010 por familiares de dos fusilados durante la dictadura. El líder del grupo yihadista Boko Haram ha vuelto a aparecer en un vídeo para negar el alto el fuego anunciado por el gobierno nigeriano hace dos semanas. También ha desmentido que vaya a liberar a las niñas secuestradas hace más de medio año. El caos político que vive Burkina Faso preocupa a los países vecinos y a los gobiernos occidentales, también a España, porque hay siete españoles atrapados en el norte del país. Son ingenieros y operarios contratados por una empresa de Granada que esperan en una mina su evacuación y que se aclare la confusa situación política del país. El teniente coronel Isaac. Y la Casa Blanca celebra Halloween. Como cada año se viste con calabaza. Un hombre de 33 años ha muerto apuñalado esta madrugada en una discoteca de Granada. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima intentó mediar en una pelea. La tuberculosis es la segunda causa de muerte en enfermedades infecciosas después del VIH. En 2013 se llevó la vida de un millón y medio de personas en el mundo. Un suplemento alimenticio podría prevenir el desarrollo de la tuberculosis, según afirman los investigadores de un hospital de Badalona. El terrible mundo de Halloween también ha llegado hoy a las pantallas de cine españolas. Esta mañana cientos de niños disfrazados han acudido al preestreno. Hace una semana un niño de nueve años de Calamocha, Teruel, se convertía en el mejor fotógrafo de vida salvaje del año. Un premio que otorga el Museo de Historia Natural de Londres y la BBC. El pequeño Carlos Pérez recibía el galardón de manos de la duquesa de Cambridge. De su precoza afición y de la foto con la que ganó nos ha hablado en su casa de Teruel. Gracias por ver el video.